del año nuevo. Quiero decir una cosa, queridos chiquillos. Me da mucha pena, lo digo abiertamente. Primero puedo entender que no hayan habido fuego artificial en Valparaíso y en Villa del Mar. Lo puedo entender desde el lado de las víctimas de los incendios, empatizo con ellas y lo entendemos. Puedo entender que no se genere pirotecnia, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el fuego, fuego artificial, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que nos hayamos convertido en un país penca y fome. Fome. Les voy a decir una cosa, ni Viña del Mar, ni Valparaíso, ok, lo podemos entender, ni Santiago, ni la región metropolitana, que creo que en dos comunas aplicaron un espectáculo, en fin. Penca, fome, amargado, el año nuevo más penca que me ha tocado. A mí no me gusta el año nuevo, pero quiero decir, y no digo que haya que tenga que haber habido fuegos artificiales, pero por favor, tuvimos un año para tener la capacidad de anticiparnos y decir, ok, no van a haber fuegos artificiales porque es peligroso. Listo, vamos a hacer un espectáculo de luces, weón. De luces en la Torre del Tel, no tengo idea. El láser, weón, un año, un año para preparar eso. Drones, que ya los drones que son caros, pero en fin, bueno, el gobierno, en fin, alguien tiene plata ahí para salir a hacer un espectáculo. ¿Por qué? Porque la gente merece un espectáculo. Entonces, puta que me da rabia ver fuego artificiales en Río Janeiro, fuego artificiales en Buenos Aires, fuego artificiales en Australia, fuego artificiales en Nueva York. ¿Y nosotros qué? No digo fuego artificial. Ok, chao, listo, por los incendios, en fin, respeto. Pero weón, hagamos otra cosa. Hagamos un espectáculo de luces, que las luces cambien de color, que proyectemos un 2023 en el cielo. Hagamos algo, porque ¿saben qué? Al final, los políticos, ustedes, señores políticos, se tiran la mierda para un lado y para otro. Uno se la tira al alcalde, el alcalde se la tira al otro. ¿Quién va al paraíso? No, que los fuegos estaban vencidos. Que, puta, tuvieron seis meses para ver que los fuegos estaban vencidos. Entonces, el alcalde tira la culpa a no sé quién, que ya no están los funcionarios de no sé dónde, que el gobierno, los parlamentarios que se llenan la boca por estos días. No, que para allá, para acá. Los políticos siempre endosándose la responsabilidad unos con otros. Y al final, ¿quién paga? Paga bolas tristes, como digo yo. Paga la gente por culpa de no ponerse de acuerdo las autoridades. Somos unos hueones pencas. Lo digo.